Sin la colaboración de lo mundano, incluso el espíritu no se puede manifestar. Sin la vida, no se puede mantener esa actividad que llamamos vida mundana. De la misma manera que dividimos el globo en el Ecuador, que realmente no está allí si miramos bien, también estamos acostumbrados a dividir entre lo espiritual y lo mundano. Realmente no hay división. Es un espíritu en todos los niveles. Y si uno tiene la capacidad de mirarlo, lo puede ver que realmente es así. Si uno tiene la capacidad, lo puede ver en todos los lugares. No en eso de decir, en unos lugares está el espíritu y en otros no. El maestro no está supeditado o encerclado a eso que denominamos tiempo. Por eso la actividad de las 6 de la mañana y de las 6 de la tarde, el sistema del reloj que hemos confeccionado. Por eso el maestro no está supeditado ni por el espacio ni por el tiempo. No está solamente, decir que está solamente en las Nilaguiris o en Bangalore o en Bishikabarnam. No es así. La gente, estamos acostumbrados a ir a muchos lugares en los sagrados. No está circunscrito a un solo lugar o solo a varios lugares. Entonces no está supeditado ni a los lugares ni al tiempo. Todos somos productos, todos somos productos del espíritu y tanto el espacio como el tiempo son productos de él. Tampoco el espíritu está circunscrito a un nombre. Es otro espejismo. Por lo tanto, su energía fluye por encima y más allá de los nombres. Esto es el maestro. Este es el maestro al que invocamos cuando decimos Namaskaram Master. O cuando decimos Master Namaskaram, claro. Este maestro está disponible en nosotros a través o por medio de una forma. Nosotros intentamos verlo a través de una forma. O sea, que es lo mismo decir que lo miramos a través de una ventana. Todo maestro es como una ventana en realidad que nos comunica a la infinitud, a la conciencia infinita. A través de la ventana vemos el cielo, el cielo que hay más allá de la ventana. Pero ¿qué es el cielo? El cielo es aquello que denominamos el maestro. Y el window, la ventana, solo es una forma del maestro o una forma para ver el maestro. Una forma de maestro. Cada uno trata de ver además al maestro a través de su propia ventana. Nosotros lo vemos a través de la nuestra y cada uno lo ve a través de la suya. También es tonto decir que, bueno, lo vemos a través de esa ventana y esa es la única ventana. Eso no es así. Entonces, también hay algunos que hay ventanas verticales y dicen que, bueno, que Dios solo está, o el maestro solo está en este tipo de ventanas verticales. Este tipo de verticalidad solo está en nosotros. Más allá de esto es donde está el maestro. Más allá de la forma de la ventana o cualquier ventana que pueda ver. Todos son juegos de Dios, juegos del maestro. El maestro y la forma es solo una forma de energía y se puede manifestar de diferentes maneras, en diferentes lugares, en diferentes modelos. Es todo el juego de un campo electromagnético. Y para las diferentes manifestaciones de Dios, se han inventado, nos hemos inventado los hombres diferentes maneras de poderlo determinar. La manera india es que hay un solo tipo de electricidad, pero que puede poner en diferente tipo o diferentes maneras de aparatos. Y a esas apariencias, a esos aparatos por los cuales funciona la electricidad, se le da el nombre de dioses y hay multitud de ellos. Pero son solo efectos que se pueden, para recordar las diferentes cualidades de ese Dios único, por ejemplo Ganesha, desde el desorden al orden, cada cual de ellos tiene su especialidad. Porque en realidad lo que manifestamos, esa energía eléctrica, es energía cupiteriana, que la manifestamos a través de los diferentes tipos de aparatos. Cuando estamos en orden, podemos entender muchas cosas. Si en cambio estamos en desorden, no podemos entender absolutamente nada. ¿Por qué llamamos a estos arreglos? ¿Por qué llamamos a ponerse estas cosas en orden? Lo hacemos para conectar con el divino y lo podemos hacer a través del sonido, a través de la forma, a través del color. Esto trae un orden y da orientación a la mente. Pero por encima de todo, invocamos al maestro. Aquí quiere decir el uno que está más allá de todo, pero que es la base de todo. Ishvara significa eso. Maestro significa eso. Algunos lo dicen en Telugu, algunos lo dicen en Indy, algunos lo dicen en Sánsito, pero es lo mismo. Pero en cambio las personas luchan por cada uno de ellos. No, no, maestro, no, este no es Dios, el Dios es este, o este otro. Hay una palabra para determinar máster en español, se llama maestro. Entonces luchamos con las diferencias, esas diferencias. Pero luchar, ese tipo de lucha, este tipo de rivalidad, es realmente no entender qué es lo que significa en el fondo las cosas. Entonces, si no lo entendemos, quiere decir que continuamos luchando. Porque en realidad el maestro es aquello que está más allá de todo esto. Porque otros también en vez de maestro llaman gurú. ¿Qué es gurú? Gurú quiere decir que no es pequeño. Que todo es pequeño delante de él, pero él no es pequeño, él es grande, más grande que todo lo demás. Ese es gurú. Entonces, este tipo de energía, cuando funciona a través de una forma, a través de un marco, se le denomina, se le llama el maestro. Con esta energía, encuentra un aparato, un algo, para poderse manifestar y fluir. Por ejemplo, un bambú, que puede fluir a través de él. Que puede fluir desde el manifiesto a lo manifiesto. Para que permite manifestarse la energía, fluir. Entonces, a eso se le llama el maestro. Es el maestro. El maestro es eterno. Ese maestro, ese maestro quiere decir alguien que ha podido sobreponerse a sí mismo, sobrepujarse a sí mismo y poder ser un canal para eso, para el maestro, con mayúsculas. Entonces, el maestro es un instrumento en manos de el maestro, en mayúsculas. Esa es la manera de fluir. Es el instrumento de Dios, a través del cual todas las cosas pueden suceder. Porque él, en realidad, no hace nada. Simplemente lo que hace es abrir el canal. Abre el canal. Y el maestro, el gran maestro, el maestro general, el maestro del universo, fluye a través de él. Es como coger, en lo mundano, coger agua del lago, que está ahí, que es un gran depósito de agua, y nosotros hacer una canalización hacia nuestro lavabo. Entonces, hay una canalización. Y si la conexión es buena, entonces tenemos agua en nuestra casa. Pero el agua es del lago. El agua es del lago, del gran depósito universal. El lago, el agua del lago fluye hasta nuestra casa. Así, en ese mismo contexto, siempre que vamos a la fuente, pues es la fuente la que se manifiesta a través nuestro. Entonces, hemos de ver al maestro en todo, porque existe en todo. Es una manera más fácil que se encontró para poder acceder a él, para poder verlo. Y nosotros también podemos ser, también podemos ser sus canales, canales de lo infinito, de Dios, del maestro. Bueno, en realidad, así debe ser. Siempre, pero claro, siempre hemos de hacer las limpiezas antes, las limpiezas necesarias antes, para que esto se pueda producir. A través, a través de lo que se denomina nuestra cópula, arriba, el centro Sahar Rara, él nos volca su energía en nosotros. Sí, estamos orientados hacia él, naturalmente. Entonces, entra en nosotros y en nosotros nos elevamos desde el ombligo hasta el centro del corazón. Y si esto lo hacemos a menudo, si tenemos la capacidad de poder alinearnos a menudo, esta energía fluiría a través nuestro. Tanto podemos ir a cualquier lugar que la fuerza irá con nosotros, la energía irá con nosotros. Y vendrá, provendrá desde Sahar Rara, que es el lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, lo impersonal y lo personal. No es nuestra decisión. Entonces, depende de nuestra orientación, podemos contar con él. Entonces, en nuestro grupo ha sido demasiado lejos el entendimiento que tenemos del maestro. Es lejos y pobre. El maestro es el maestro, y es el maestro universal. La palabra maestro ha sido totalmente manipulada, transversada. Siempre es la historia de los seres humanos que siempre, bueno, se ha como canonizado a los maestros que transmiten al maestro. Así tenemos a Baba, y ahora tenemos a Basudeva, tenemos muchos. Shiva, unos dicen un nombre y otros dicen otro. Pero es lo mismo, Baja Lakshmi es lo mismo. Los nombres a veces hacen que no entendamos las cosas, que nos separemos de la realidad. En realidad es una energía de la cual puede emerger muchas maneras diferentes. Pero es una. Como decíamos, el ejemplo de la electricidad. Es una sola electricidad, un solo fluido eléctrico que se puede manifestar a través de multitud de aparatos. A nivel de muchas cosas. Y se puede utilizar esa energía de maneras en detalle, de múltiples maneras. Y la energía está en nosotros y se mueve con nosotros. Y nos permite pensar, nos permite respirar, está en nosotros. Y nosotros funcionamos por ella. Sin este trasfondo no hay funcionamiento. Por eso, para orientarnos a eso, la orientación a eso se le denomina con la palabra yoga. ¿Qué es yoga? Separatividad. Separatividad de lo... Estamos en la separatidad y volvernos hacia el todo. Eso es yoga. A la unidad. Yoga significa unidad. El proceso de reunificarnos con la unidad se denomina yoga. También yoga es otra palabra que ha sido muy, muy tergiversada a través del tiempo. Y sobre todo en los últimos años. Si cuando estamos continuamente trabajando, continuamente con pretensión de llegar a lo divino, y trabajarnos a nosotros mismos, estamos practicando el yoga. Hay muchas palabras. Pero yoga es eso. Actualmente el yoga es solo una moda. Para vivir el yoga, para vivir el yoga, hemos de procurar conectarnos con lo divino. Porque ese es el proceso. Eso es lo que nos enseña el yoga. A conectarnos con el uno. Además, en el fondo es una manera de decir que conectarnos con él. Porque en realidad él siempre está ahí. Pero bueno, no somos nosotros los que nos vamos desconectando. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos hace pensar? Cantamos Gayatri, pero en realidad no sabemos qué es Gayatri. Cantamos el Gayatri de manera mecánica. Dando y dando, dando vueltas. Continuamos cantando sin saber lo que cantamos. Esta energía está en nosotros. Y es por ella que nosotros podemos trabajar, cantar, hablar, todo tipo de actividades que podamos tener. Comprender. Y además lo tenemos que hacer de manera consciente. Porque inconscientemente Dios y la conciencia ya están ahí. Por eso lo que necesitamos, lo que debemos hacer en nuestro trabajo es darnos cuenta de esa conciencia. Realizarla. Realizarla. Ya está ahí, repito. Pero tenemos que darnos cuenta de ella. Eso es lo que estoy diciendo desde hace tiempo. La energía ya está aquí. El maestro ya está aquí. Y solo tenemos que dejarle que actúe. Dejarle a él que actúe. Eso es yoga en la vida diaria. Si uno tiene un trabajo, mientras está en el trabajo se olvida del maestro. Y solo piensa en el maestro cuando está en los encuentros. Esto no es así. No es así. Tenemos que estar en consciencia con él. O sea, él siempre. Tanto si es un encuentro como si es en el mundo laboral, en casa, donde sea, en cualquier campo de actividad. Y en la profesión que tenemos en casa, en cualquier lugar, funcionaremos mejor, de manera más armónica con nosotros mismos y con los demás si dejamos que fluya. Que la energía fluya a través nuestro. Lo haremos mucho mejor con nuestra profesión, en nuestra casa, en la sociedad, cuando es la energía la que fluye a través nuestro. Entonces, ahora vemos que todo es diferente, que todas las cosas son diferentes, las personas son diferentes de nosotros. Cuando esa energía fluye, vemos que en realidad, en el fondo es lo mismo. Lo que nos hace distintos es nuestras diferentes personalidades, nuestra diferente apariencia. Tenemos, por lo tanto, que interactuar con esta armonía. Entonces, y no meternos en cosas que, en esta locura mundana que existe hoy, en día. Simplemente lo que hay que hacer es permitir que esta energía fluya a través nuestro, a través de la mente, a través de todo nuestro ser. Y no hemos de ser, estar partidos en ello, estar diversos. La energía es una y esa energía una debemos dejarle permitir a través de todo nuestro ser, de todo nuestro organismo. Este es el proceso que se espera que todos nosotros desarrollemos y sigamos. Estamos inmersos en la esclavitud. Estamos perdidos, completamente perdidos, en la variedad de conceptos, de palabras, de ideas, de formas. Y tenemos que volver a la unidad de las cosas. Incluso cuando hablamos, hablamos de cosas, pero en el fondo la comunicación va quizá por otro sendero. Pero nos perdemos en esas formas. Cuando hablamos o escuchamos, nos perdemos en la forma del hablar. No cogemos el fondo. Pero en el fondo es solo un algo que se quiere manifestar. Y es ese fondo, ese trasfondo de las cosas, a lo que tenemos que ir. Y es ese algo, repito, es algo que está descendido en nosotros por medio de nuestra conciencia. Incluso si pensamos que es nuestra conciencia, también es algo muy pequeño. Tenemos que acostumbrarnos a ver que es la conciencia, en mayúsculas, funcionando a través nuestro. Es esa conciencia que se manifiesta a través de nuestra propia pequeña conciencia. En India tenemos, por ejemplo, en los Vedas tenemos multitud de himnos que nos recuerdan todo esto que estamos diciendo. Desde tiempos inmemoriales. Simplemente que cojamos uno, veremos que realmente está diciendo lo mismo. Él es el dador de Prana, por ejemplo. Es Prana, él mismo es Prana. Tiene muchos nombres. Pero, volviendo a lo que decimos, tenemos que ir al fondo de la cuestión. No solamente pararnos en la forma. Lo que intento decir entonces es, lo que intento decir, repito, es que nosotros estamos ahí, lo divino está ahí. Entonces, todo está ahí. Todo dentro y fuera de nosotros. Y la divinidad es una super expansión de todo. Por ejemplo, el cielo. Es estable. Muchas cosas pueden suceder en el cielo. Puede suceder la lluvia, los rayos, truenos, todo sucede en el cielo. Todo. Hay nubes. Nubes de muchos colores. Pero todo viene y se va. Todas las nubes, todos los rayos, todos los sistemas meteorológicos. Lo que ocurre. Todo lo que ocurre, ocurre en el trasfondo del cielo. Por poner un ejemplo. Todo está formado en el cielo. De la misma manera, pues, todo también está en nosotros. Tanto en el planeta como en nosotros mismos. Entonces, por favor, dejémosle que él se amanecieste a través de nosotros. Relacionémonos con él. Es una facilidad que tengamos un maestro, alguna persona que nos ayude a relacionarnos. Pero el enlace, esta relación con Dios, con el maestro, es siempre en nosotros. Cada uno debe hacerlo. Si venís conmigo a esta montaña, podré ayudaros a ver algunas cosas. Y vosotros también nos podremos ayudar aquí, los indios, a que veáis muchas cosas en estas montañas. Esto es una facilidad, realmente. Es una facilidad. Pero el fondo, el fondo está ahí siempre. Sabemos que podamos venir a las montañas, es una facilidad. Pero, repito, el fondo es el fondo. Es el mismo gurú que funciona a través de muchos nombres, de muchas formas, de muchos velos. Entonces, venimos aquí para ayudarnos a quitarnos esta máscara personal. Es la misma energía que ocupa muchos y diferentes contenedores. Es algo abierto, no cerrado. El paso de acuario está abierto por ambos lados, por ambas bocas. Normalmente los senderos están abiertos solo por un lado. Pero este paso, el paso, el sendero de acuario, está abierto por los dos lados. En entrada y salida, por decirlo de alguna manera. Y a través de ese paso, uno se capacita para visualizar y para ver. Y el maestro es alguien que ha abierto ese paso por ambos lados. Y, en cambio, el ser humano es aquel que ha abierto solo este sendero, este paso, por un lado. Le falta abrir el otro. Entonces, el maestro nos ha de dar la técnica para abrir también el otro paso, la otra boca del sendero, del paso de acuario.